Con un disco como La Factoría del Contraste, ¿por qué Leo no está en el Resurrection Fest o en el Download aquí en Madrid? Pues es una buena pregunta. Igual habría que preguntárselo a mis managers del pasado. Pero bueno, yo creo que principalmente es porque Leo Jiménez está catalogado de cantante de heavy metal clásico. Me hice famoso, me hice conocido, popular, vamos a decirlo, dentro del metal nacional, viniendo de una gran banda de heavy clásico que es Saratoga. Lo de heavy clásico tampoco me mola porque tampoco es que Saratoga sea un grupo heavy clásico, pero sí un heavy metal, vamos a decir, un heavy metal más ortodoxo. Entonces, claro, la gente me conoció con eso, me conoció con ese estilo y se me encasilla lógicamente en eso. Lo que la gente igual no sabe es que yo no provengo del heavy metal de ese corte. Por supuesto, mi voz es clarísimamente heavy, pero mis raíces vienen más de otra onda. Yo antes de estar en Saratoga no había estado prácticamente en ningún grupo de heavy, como mucho uno o dos. Yo vengo más del thrash, del death metal, del doom, del black metal. Es más mi onda, rollo más oscuro, más extremo. Pero claro, son la gente que no me conoce a fondo, pues igual no lo saben. Entonces, ¿qué sucede? En festivales como estos que tú comentabas, Download, Resurrection, igual el heavy metal más clásico no tiene tanta cabida. Al igual que, por ejemplo, en otros festivales como Leyendas, sí, el heavy metal es quizás el estandarte. Y bueno, pues vengo arrastrando esa etiqueta de Leo Jiménez, cantante de heavy metal, solo y exclusivamente. Entonces, parece ser que no me tienen muy bien ubicado, porque yo hace ya como 10 años que no hago heavy clásico. Desde Leo Jiménez en solitario venimos haciendo más una onda más cercana. A lo mejor esa onda americana de Pantera en el Cabo From Hell o Skid Row en la época más dura. Luego ya, después de 037, sí, bastante más heavy, pero nunca un disco entero de heavy clásico. No los 12 cortes de heavy heavy, ¿no? Hay cortes que tienen una onda thrash, otros que son más tranquilos, otros que pueden llegar a rozar el death metal en algún corte de este último álbum. Entonces, bueno, por aquí les digo a los promotores que no me tengan ubicado, que me escuchen, ¿no? Que me escuchen los nuevos trabajos, porque yo creo que se van a sorprender. No es lo que ellos esperan. Totalmente. Bueno, nos vas a dar una exclusiva, hemos dicho, ¿no? Además está Sergio Julián, nuestro hombre de redes sociales, está ahí ya deseando tuitearlo, vaya. O sea, que cuéntanos. Bien, bueno, pues casualmente esta mañana ya me han confirmado que lo podemos anunciar. Leo Jiménez y los suyos van este año al Arena Rock. Y estoy encantado porque es un festi que me apasiona. Y el Rock Arena también te encanta, ¿no? ¿Qué es? ¿Rock Arena o Arena Rock? Rock Arena. Es que, macho, lo tengo en la cabeza al revés, tío. No sé por qué. Como todo es pepito rock, no sé qué rock, pues al final Rock Arena, Arena Rock. Bueno, ellos me han entendido. Totalmente. Y nada, es el 1 de julio. Y de aquí a nada sacarán el cartel, empezarán a confirmar bandas. Y, bueno, coincide con algún otro festival grande en Barcelona. Pero, bueno, para los que no se vayan a desplazar hasta Barcelona, tienen Alicante. Encima es gratuito. Eso es. Es el mejor punto del Rock Arena, aparte de su cartel y el buen ambiente, la cercanía de la playa. Es que, aparte de eso, es gratuito. Precios populares también allí. En bar y demás. Tiene gente de fuera de España, de Alemania y de unos cuantos sitios más, al concierto en concreto. Porque, coño, lo que te ahorras de un lado, te lo puedo gastar en otra cosa, ¿no? Y quieras que no, ver bandas. Yo he tocado ya un año anterior y menudas bandazas, tío. Hamlet, si mal no recuerdo, Vitaimana. O sea, estuvo muy bien. La verdad es que yo no he visto muchos festivales gratuitos con ese nivel. Concretamente en San Fulgencio, en Alicante. ¿Sabes cuál es la peculiaridad de un pueblo como San Fulgencio? ¿Te lo han contado? Verás. Mídemela. No, no. Nada malo, nada malo. No, simplemente es proporcionalmente el pueblo de España con más extranjeros censados. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, pues todos eran metaleros porque… Estaban ahí, ¿no? Estaban ahí metidos. No, sí es cierto que aquel día del concierto ves gente especialmente rubia. Dices, estos no son de aquí. Estos no son de San Fulgencio. Pues ya sabes, eran vecinos, precisamente. Qué guay. Total.